En este vídeo vamos a hablar de la última hora de ese Argentina-Brasil con Leo Messi como uno de los grandes protagonistas y hablaremos también de una anécdota sobre el crack de Rosario en sus primeros años en Barcelona que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración! Analizar la primera noticia y vamos a contar una anécdota de Pep Guardiola con Messi en sus inicios en el Barcelona. Durante siete temporadas, Rafa Márquez disfrutó como nadie en el Camp Nou. Durante su trayectoria como culé coincidió con Leo Messi, al que considera un fuera de serie. Como en todo equipo, rememoró Rafa Márquez. Había piques. Un día, recordó en TUDN, llegó a enzarzarse con Leo Messi durante una sesión. Lo dijo así, le daban la pelota a Messi y empezaba a regatear a uno y a otro. Llegaba a la portería y no hacía gol. A mí no me gusta perder ni a las canicas así que regañé a Leo porque no la pasaba y no anotaba. Echó la vista atrás. Entonces, los dos se dirigieron un cruce de palabras hasta que llegó Guardiola y explicó lo siguiente. Rafa Márquez. Messi se enfadó y empezamos a discutir. Pep entró y cayó a Leo. Ahí se acabó la bronca. Prosiguió diciendo Márquez. En cuanto a los técnicos que tuvo al frente, Rafa Márquez destacó a varios pero ninguno como el de Sanpedor. Lo dijo así, me tocaron muy buenos entrenadores. Desde Ricardo Lavolpe, de Shams, Guardiola. Es difícil, pero si tuviera que escoger a uno sería Guardiola. Es perfeccionista. Me encanta cómo plantea los partidos y su trabajo en el día a día. Por tanto, esto es lo que ha contado Rafa Márquez que no hace tanto en el chiringuito de jugones. Comentó que se quedaba antes con Ronaldinho. Que con Leo Messi vamos a seguir hablando del argentino y es que está ya a punto para el partidazo contra Brasil. La selección argentina programó este sábado pasado un trabajo de recuperación tras el revitalizador triunfo ante Uruguay por 1-0 en Montevideo. Que significó un nuevo paso del albiceleste en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. De cara al Clásico del próximo martes ante Brasil en San Juan, el técnico Lionel Scaloni recibió dos buenas noticias. El entrenamiento a buen ritmo de Messi y la posibilidad de sumar al grupo Aleandro Paredes que se recuperó de su lesión muscular y aspira a tener algunos minutos en el duelo ante la canarinha. De esta manera, el 10 podría regresar a la titularidad en el Clásico Sudamericano del próximo martes ante Brasil en el Estadio Bicentenario de San Juan. En un duelo que cruzará a la verde-amarela, líder y ya clasificada a Qatar 2022 con el segundo de la clasificación. El seleccionador Scaloni no dio pistas del equipo, pero Messi podría ingresar por Dybala que en el triunfo ante Uruguay salió con una molestia muscular. Mientras que la otra duda en el mediocampo es si Paredes reemplazará a Guido Rodríguez. La otra duda para el duelo ante Brasil es en el lateral derecho si se mantendrá Nahuel Molina o si ingresará Gonzalo Montiel en ese lugar. De tal manera, el posible 11 de Argentina sería el siguiente. Emiliano Martínez en portería, defensa para Nahuel Molina Lucero o Gonzalo Montiel. Cristian Romero, Nicolás Sotamendi y Marcos Acuña. Centro del campo para Rodrigo de Pol, Guido Rodríguez o Leandro Paredes. Giovanni Lo Celso y arriba Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Y es que hay mucha expectación en San Juan de cara a este partidazo de cara al Mundial de Qatar 2022. La selección argentina liderada por Lionel Messi desembarcará en estas tierras en San Juan 5 años exactos después tras su última visita oficial y las calles reflejan la euforia. El clásico es un condimento extra, único y la ciudad está absolutamente saturada de fanáticos. No quedan plazas disponibles para hospedarse. Para lunes y martes la capacidad hotelera está al 100% en lo que es el Gran San Juan que es donde mayormente se va a concentrar la gente. Tenés más alejado pero ya estás a varios kilómetros, estamos sacando proyecciones pero al estar todo lleno se está habilitando el hospedaje extra hotelero. Lo que es alojamiento no formal como segundas residencias o departamentos, gente que alquila por plataformas. Seguramente hay alrededor de 15.000 personas de afuera más allá de la gente de San Juan, así lo detalló a Infobae el secretario de turismo de la provincia Roberto Juárez. Más allá de esto habrá pantallas gigantes en el Parque de Mayo para atraer a todos aquellos que no podrán concurrir a Bicentenario. La visita del albiceleste y la verde amarela será express, los planteles llegarán en vuelos charter durante la tarde y la noche de este lunes. No tienen entrenamientos planificados y tampoco irán a reconocer el campo de juego previamente. Los de Scaloni estarán en el del Bono Park en una zona residencial y los de Tite se alojarán en el refugio céntrico del Hotel Alcazar. Será la primera vez que uno de los clásicos más importantes del mundo desembarque en esta tierra de alrededor de 700.000 personas y con la posibilidad de quedar en los libros de la historia como el recinto que albergó la clasificación albiceleste al Mundial de Qatar 2022. La provincia está vestida de gala y la manija por ver a la selección y arrancó el 30 de octubre, cuando la Copa América inició su paseo por distintos rincones de los distritos para que los fanáticos la pudieran conocer. Si bien no se espera que haya hinchas brasileños en el estadio por la imposibilidad de comprar los tickets con anterioridad, no se descarta que los vecinos que viven en el país se acerquen con la idea de poder ver a su selección, que acaba de cerrar su boleto a la Copa del Mundo con el reciente triunfo sobre la selección de Colombia. Será la cuarta visita de Messi a San Juan, una provincia que seguramente recordará bien. En 2019 anotó dos tantos en el 5-1 frente a Nicaragua, que sirvió para despedir al plantel antes del viaje a la Copa América de Brasil y en el 2016 celebró un golazo ante Colombia en un partido clave para los dirigidos por Edgardo Bauza, que llevaban cinco partidos sin ganar en ese momento. Sin embargo, lo sucedido el 27 de mayo de 2016 en el 1-0 de la Amistosa ante Honduras, quedó como un punto y aparte, recibió un golpe involuntario en la zona de la cadera y pidió el cambio inmediatamente. Le realizaron estudios en el vestuario y debió ser trasladado a un hospital de la zona para profundizar sobre la problemática. La lesión le terminaría impidiendo ser parte del equipo que venció 2-1 a Chile 10 días más tarde en el inicio de la Copa América Centenario. Por tanto, así recibe San Juan a Messi. Su selección nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!